¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uh, 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 me enamoré y lo grité Mi media naranja no es mujer Si esto es pecado ya rendiré Cuentas a Dios ahora BGP Es mi amor lo que jode a Dios Es mi amor lo que jode Es mi amor lo que jode a Dios Si sube el precio de la gasolina Si millones de personas se mueren de inanición Bombarderos a por golosina La gente ya era gratis patrimonio y reproducción Mueren niños al llamarlos soldados Mueren semi hombres abrazaos a su fusil Descansa en paz, niño esclavo Los vendedores de armamento rezarán por ti Uh, uh, uh Uh, 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 uh Lo que jode a Dios es mi amor, lo que jode a Dios resulta que es mi amor, lo que jode a Dios resulta que es mi amor. Lo que jode a Dios.